hola todo el mundo estamos en un nuevo vídeo de ring wall continuamos aquí con la comuna esta aldea que bueno va creciendo de aquella manera bueno le llamo la comuna pero el nombre real de la aldea es Sojutim no miento Sojutim es la facción y nuestra aldea venga llevamos 14 segundos de vídeo y vamos a acceder al mapa del mundo que ya sabéis que tarda un poquillo en entrar aquí bueno aquí ya estoy grabando con el nuevo micro estoy a una buena distancia espero que se me oiga bastante bien a ver es seleccionado nuevo amanecer la aldea de nuevo amanecer ya sabía yo que era algo así parecido a eso pero como no estaba 100% seguro no quería pasarme tampoco de listo para el día de hoy bueno vamos a seguir entre otras cosas mira ya estamos haciendo por aquí cigarricos cigarricos y medicinas y todo eso lo que tenemos que hacer ahora tenemos que terminar las paredes del hospital mirar que las están cambiando las paredes del hospital que hay que poner por aquí una silla pero creo que no le han hecho a falta no sí sí tela es decir no han hecho falta de tela pero que necesita plastiacero seguramente sea lo que no tengamos plastiacero pero bueno me van cambiando todo esto lukey que te pasa lukey a ver que te vea necesidades oscuridad insatisfecha dormitorio horrible vestimenta más gastada expectativas altas no hay vestimenta para ti lukey no tenemos vestimenta suficiente hecha para lukey a ver tenemos 15 pantalones vamos a hacer alguno más de todo para que no le cuente como gastada vamos a tener 20 9 20 otros 20 y otros 20 a ver si así lukey así se cambia de ropa y por lo menos penaliza algo menos luego cama tenía lukey no estamos haciendo aquí esta otra otra es que nos falta alisar ese es el problema aquí que nos falta alisar pero estamos haciendo aquí otra cama oye veo por el por el obs que se me escucha hasta alto me gusta mucho este micro le he subido un poquito más la cadencia para poder tenerlo lejos y que no me moleste en la visión de la pantalla que bueno un poquito pero tampoco tanto mira me tienen que minar todo esto alisar todo esto porque son tierras pantanosas esto de aquí así que eso tiene que ya me están bajas que tengo mucho curro por todos lados que es lo bueno que guda nos ayuda eso es algo bueno mira lukey parece que está algo mejor humor dormitorio horrible donde duerme lukey por curiosidad roger no sé por qué me da la sensación que dormirá para aquí arriba lukey laila buffy sin dueño sin dueño lukey claro que es horrible tu dormitorio ya tenemos el multi analyzer así que ya podemos seguir con 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 s3 expanded no van y la expanded y era y era era la ropa lo que necesitábamos no no verdad no me acuerdo que era porque iba y aquí en normal rifles armas no no yo era el multi analyzer por algo pues lo vamos a fabricar entonces bueno claro no sólo investigarlo hay que hacerlo si por eso a lo mejor no me parece desbloquear lo que quiero yo hacer el multi analyzer este es el multi analizador que requiere de plástico acero es que es algo que no tenemos el plástico acero lo voy a plantar ahí que hace el servicio de sobra y plástico acero no teníamos aquí en el mapa en la pantera que poco me gusta este tan cerca no me suena por aquí uranio era no uran y cago en el plástico acero esto que es jade no no es lo que buscó componentes acero compactado más acero y plata componentes porque estas piezas no sueltan plástico acero verdad no teníamos otros un escombro cercano por aquí mira este quién está por aquí cerca pixi te voy a te voy a estropear el sueño pero quiero que me priorice desarmando esto que quiero ver una cosa no componentes y acero no da plástico acero colapso de quien de luke vete a dormir luke anda carambe vais a tener aquí casa tres de vosotros y con una habitación ya ya bonica la habitación ya una habitación bonica que parezca otra cosa construimos copia esto se viene por aquí hemos dicho que esto van a ser habitaciones así que esto tiene que venirse hasta aquí y aquí le dejamos colocón de hierba de fumar me parece bien luke uno dos tres cuatro y cinco y en el sexto ponemos muro uno dos y tres de pasillo no dos de pasillo esto va a ser una habitación y esto van a ser otras dos una pequeña y una más grande ahora esto le ponemos unas puertas automáticas y es que habiendo ya automáticas me voy a poner de estas automáticas de granito para todo ya una que se venga a la puerta aquí estas dos las ponemos una enfrente de la otra tenemos aquí tres habitaciones del copón y esta también la voy a poner ya de granito y una nueva casa con su pasillo con su salón se da una idea esta pero con dos habitaciones y en cambio lo que es porche porche pues no tiene porque con estos jardincitos aquí que por cierto vamos a coger área área de cultivo vale esto es terraforming terraforming tierra aquí candies sé que puedes hacerlo prioriza hacerme esto ya mismo gracias esto de aquí expandimos zona se viene hasta aquí se viene hasta aquí y este poquito y voy a hacer otro por aquí que coja este poquito este arbolito y esto es nada en los dos pero vamos a sembrar tal grasa que se vea un césped citó aquí cuidado información no con que me lo pongas me vale la verdad tal grasa tal grasa tal grasa ahí está y queda esto con la piedrecita y un poquito de césped así en los lados con mucho más cuco queda mucho más curiosete más cuquillo más ordenadito igual que el haber hecho esto aquí detrás porque a tomas ordenadito más colocan mirar por ejemplo este con esto de piedra hasta aquí adelante todo completo pues aquí le ponemos dos jardincitos y ya está porque se no tenía huertos igual que éste que ni falta nos hace pero no los hay y donde sacamos nosotros el plastiacero que estoy yo pensando que hoy las chinchillas es que no me gusta nada que estén por ahí porque están las panteras por aquí cercana un montón de gorilas y es que seguiría con los muros si me si me quitan todo esto porque puedo bueno puedo hacer este de aquí puedo hacer este de aquí porque la cosa es que el muro seguiría hacia abajo por aquí mismo si lo voy a sacar por aquí el muro en línea recta por lo que van a tener que minar órdenes minar esto desde aquí todo minar hasta aquí al final y esto construir copia se viene en brasure a aquí y aquí muro de madera construir copia aquí y aquí y aquí porque esto sólo una zona de paso y esto lo van a minar voy a poner aquí la siguiente torre la siguiente torre que esto baja hasta por aquí un poquito más o puedo poner la siguiente salida por aquí directamente pero antes de minar todo esto espérate cancelar esto se viene para quitar y vamos a decirle que sí que van a minar pero van a minar de otra manera van a que la siguiente torre se viene más aquí a la izquierda que la puede ir planificando ya y todo si quiero esto sería en brasure no mejor vamos a empezar por la puerta una puerta construir copia hay la puerta vale muro de madera construimos copia que sería esto esto y en la puerta hace ya el giro verdad sí aquí aquí en brasure muro muro en brasure muro en brasure muro ahí iría puerta con muro también puerta puerta esto va así verdad sí y luego que quedan son en brasure esto es apuesta de construir porque construir copia cancelar no lo quiero quitar en brasure en brasure en brasure en brasure y aquí y aquí también construimos puerta aquí y he dicho esto es en brasure no construir copia aquí no aquí cancelar sólo van de un lado por fuera construir copia por aquí en brasure por aquí en brasure por aquí por aquí como queda respecto a esto muy cerquita a ver cómo queda luego una vez fue colocado y puesto la sobre en brasure en brasure le hacemos una torre por aquí también o tiramos hasta el final sin torre ni nada bueno la distancia aquí es que sería hacer la torre no voy a tirar hasta el final sin torre aquí vamos a hacer un muro o podemos hacer unas puertas grandes por aquí por aquí que entre en línea recta hasta aquí minamos esto ahora entonces habría que hacer dos torres aquí que son las de entrada venga hecho así 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 y ahora iríamos con madera construir copia muro de madera la puerta muro de madera en brasure muro de madera en brasure muro brasure muro aquí iría muro puerta muro 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 y esto iría así hasta el final del todo por aquí lo mismo todo esto es muro 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 vale a ver el de al lado en brasure en brasure en brasure en brasure en brasure en brasure cogemos puertas copiamos puerta voy a poner aquí en todo el medio y aquí va a llevar otra y otra y voy a recoger este muro construir copia uno y dos aquí uno y dos aquí entonces esto iría aquí con dos puerta en brasure o sea aquí y el en brasure muro en brasure en muro muro aquí va puerta y aquí va puerta y a partir de aquí ya sí que vamos a poner un cacho en brasure como este construir copia aquí va uno activa uno activa uno activa uno y ahí podemos poner otro porque luego ya empieza montaña construir copia quería muro de madera vale si muro de madera entero hasta aquí este se puede cancelar construir puerta aquí aquí dobles aquí y este va a ser la calle de entrada de nuestra esto que es tierra fértil vale vamos a ver quita el pausa el cabezón de este construir copia este va a ser la calle de acceso ya lo acabo de decidir ahora mismo esta va a ser la calle de acceso a nuestra mirar que locura por aquí se hace de nuestra colonia luego esto que venga por aquí haciendo aquí l y baja por aquí así hasta acá y cerramos esta parte si cerramos por aquí así que por aquí ir a otra otra torre por aquí cierra aquí la otra torre va aquí seguimos por acá hasta el final y subimos aquí hasta arriba en línea recta así pum y pum se queda grande a lo mejor me vendría con esta hasta aquí mantendrá forma todo esto sí pues yo creo que pondría una torre más por aquí y por aquí bajaría así y haría aquí una l dejando de lado esto y esto que queden por fuera para no hacer más casas aquí de hacerlas todavía tenemos hueco por aquí tenemos hueco por aquí ojo que esto ya han transformado el suelo así que todo esto va aquí así cerrado ni tan mal cuando quieren currar ni tan mal de verdad y los tres que no tenían cama como son Luke y tal que tienen casas y camas feas ahora ya no van a tener camas feas porque iría a costiscopia una de estas aquí una de estas aquí y una de estas ahí vale a todo esto arquitecto área expandir área techada si todo esto no está techado es porque todavía faltan un par de muros pero por si acaso lo vamos techando ya todo esto todo esto bueno eso no hace falta esto sí que iría techado hasta ahí esto sí que iría techado luego todos estos suelos son piso de madera todo esto piso de madera y todo esto hasta abajo piso de madera ¿qué le falta a esto? pues mesillas como le faltas ahí arriba construir copia tú una por aquí y otra por aquí y para esta habitación lo mismo una aquí otra aquí le damos la vuelta una aquí y otra aquí una aquí y otra aquí ¿qué más necesitan? una cómoda a ver ¿te entra aquí en el lateral? no pues mira la cómoda la vas a tener aquí tú la vas a tener ahí en la esquina y tú aquí arriba ¿por qué? porque puede ¿mesa? ¿en todas las habitaciones entra una mesa? creo que sí mira una mesa ahí una mesa aquí y una mesa aquí abajo aquí abajo asiento construimos copia estas no dan ni beneficio ni nada pero me da igual una silla de estas por aquí una silla de estas por aquí y otra silla de estas ahí y así a la tontería vamos a tener una casa medianamente bien hecha lo que pasa es que nos falta la madera nos sigue faltando madera así que ¿qué vamos a hacer? pues mandarles talar que lo cago siempre talar mira, mira talar ¿alguien ha dicho talar? talar 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 anda que no hay árboles tala todo que así vais adelantando todo lo que hay que hacer que yo creo que no me lo están haciendo por eso por falta de árboles entonces talad todo esto que vamos a seguir por aquí construyendo en verazure uno aquí uno aquí otro aquí otro aquí y hasta donde lo bajo? hasta el muro ¿verdad? así 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 en brasure en brasure en brasure vale y de este en brasure que es el último construimos copia de muro de madera y sería muro de madera puerta se viene para acá y aquí cierra puerta ¿no? muro se viene aquí porque este se viene ahí eso es una pantera está cazando chinchilla uno para alimentarse Sissi saca el arma Laila ¿no tienes arma? Laila no tiene arma y no hay nadie más por aquí todos Bechi vente aquí Sissi ponte ahí chinchilla uno huye Roger vente por aquí ¿quién más está por aquí? así que puedo hacer algo Sissi ¿tienes arma? sí vente por ahí en esa esquinazo Laila lo que no sé es porque todavía no tienes un arma hija mía equipa el fusil ese vale le meten la han metido ya Roger la ha metido también pero sigue yendo a por chinchilla ¿eh? Sissi ¿desde dónde estás? ¿desde dónde estás? dale una más que se va a morir ya ya no está ni detrás de chinchilla vosotros dos venirse aquí junto a Roger Roger vente ahí que la tenéis a tiro oh no 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 vosotros atacar aquí vale sin ya sabes fuego a discreción no 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 quiero que ataques disparar a pantera eso es vosotros venís ahí si tiene que estar muerta a ver salud morirá en ocho horas todavía vosotros uno de vosotros sí sí vente ahí seleccionar el cable en vez de así sí vente ahí o vente tú aquí y Roger vente aquí sin pírate vale por fin la mataron les ha costado ¿eh? pero era la pantera o la chinchilla y yo creo que las chinchillas a mis animales los voy a meter en el área de chinchillas ya todos a excepción a excepción de los animales más grandes que están sin restricciones el resto son todos chinchillas tenemos una buena cantidad de chinchillas pero una buena buena cantidad las dejamos por aquí todas que tienen mucha comida aquí mirar toda la comida que hay yo creo que hay más que de sobra para estos animales que tenemos aunque hay ya una buena cantidad de chinchillas a las adultas hay que ir pensándole a los machos adultos hay que ir pensando en pasarles cuchillos para la piel sobre todo para la piel pues mira pueden comer de aquí afuera tienen comida ahí dentro por mucho que se gaste tenemos unos buenos huertos produciendo continuamente mira las patatas que hay aquí las que van a salir y mira el almacén tenemos 2700 de maíz ya os digo yo que mis chinchillas de otra cosa puede pero de hambre lo que es de hambre no se mueren me da la sensación de que estoy hablando bastante alto pero es que me tengo que acostumbrar al micro nuevo diréis pero si hace 3 semanas dijiste lo del micro ya sabéis que la serie de Ringwall va muy adelantada vamos a decirlo así la serie de Ringwall se adelantaba a su tiempo ¿no? construir copia madera vale esto va así así y sigue por aquí construir copia aquí va otra puerta y órdenes minar miname esto que un embrasure por lo menos yo creo que sí le voy a poner aquí bueno miento es que no sé el embrasure iría aquí cancelar estos son embrasures ¿no? sí el embrasure iría aquí entonces cancela cancela esto sí que me lo minas pero ahí va el embrasure y luego muro de madera construir copia todo esto es muro de madera hasta aquí arriba y todo esto es muro de madera hasta aquí abajo le ponemos ahora un cacho puerta construir copia o por la mitad que es o por donde lo dejamos ahí y ya está y lo dicho esta bajará aquí haciendo una forma así de L haciendo una L por aquí por aquí creo yo para unirse luego a esta que hace una forma así y así no sé va a quedar como una forma muy rara pero es lo que me gusta confusión de Lucky Colapsado Lucky pobre Lucky Lucky ¿qué le ocurre a Lucky? a ver tristeza de Buffy los invitados nuevos algo les ocurre voy a mirar a ver detesta a los hombres confía de ellos luchador nervioso ninguno vale y en necesidades hambriento no hay comida espérate en horarios vale lo tienes igual que el resto sin drogas vale trabajador mira trabajador todos vale eso ya está 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 todos los que puedan atacar atacarán todos buenas comidas todos gourmet bien pues Lucky no sé comidas hay pero muchas todavía eh mirad o sea no vemos ni el número de la cantidad de ellas que hay pero muchas ya os lo digo yo bueno por aquí lo podemos ver era 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 900 comidas solo 900 comidas de supervivencia como han ido bajando menos mal que le puse que me hiciesen aquí comidas de los gourmetes gourmetes mmm y buenas hacer hasta tener que hagan por lo menos yo que sé 50 pero aquí nada de mierdas eh todo buenas comidas comida buena es cantidad de chinchillas ahí tú uy otras dos enamoras insisto tendría que coger a mis animales mirar las adultas que sean macho o hembras que ya sean mayorcitas mira 7 años chinchillados pero si hay mucho macho adulto no parece que haya tanto macho adulto pero si hubiese mucho macho adulto la 9 la 10 esto lo podemos pasar por cuchillo a ver es un control de población chinchilla por ejemplo 6 puede pasarse por cuchillo chinchilla 5 no pero chinchilla 3 2 tampoco chinchilla 1 no la veo pues tampoco tantas decía yo que tal pero tampoco tantas solo había dos machos adultos si pues nada nada deja deja había dos machos adultos uno que han me bajado a que chinchilla es y la que hemos sacrificado o la que hemos mandado a sacrificar pero bueno eso no deja de ser carne para nosotros y tela buena ay creo que ya es lo que le pasa salud Alzheimer grave y demencia por eso se le va tanto a la pinza que anda con demencia cago en la leche fallo mío mira yo medio edificio y medio no expandir áreas expandir área techada ah si pues ahí si que está puesto techado pues no entiendo por qué no me lo techan porque se ve la lluvia más que nada por eso es que no está techado vale la puerta me la van a hacer madera ya tenéis si tenéis madera para terminar esto así que ya estáis terminando esto bueno esto 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 mira por aquí ya me han ido minando transportar que por cierto para aquí hay acero no que es esto acero compactado si 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 acero compactado para recoger para aquí hay más lo que no he encontrado lo que no he encontrado es plastia acero pero seguro que antes después sale algo y si no pues traficamos con ello bueno traficamos me habéis entendido hola que alto se tiene que haber oído eso este vídeo que sepáis que siempre lo voy a ver para más o menos calcular yo las alturas de mi voz y todo eso a la hora de de hablar bueno pues no sabía yo donde iba a poner la entrada de la colonia y de la aldea porque esto no es una colonia es una aldea y está aquí abajo bien gordica no como esta que es estrecha que esto es como la puerta de atrás que va a dar aquí a la zona de mar a esta casa que todavía no le he hecho nada la casa con forma pez que esto es su nevera interior es 21 grados no aquí tiene que haber menos me da igual el gasto menos 9 lo voy a poner aunque no haya ahí nada voy a hacer un almacén área de almacén que va a ser esto esto por si a alguien le da por irse a pescar y en este almacén le vamos a decir que no guarden eliminar todo y dentro de comida cruda origen animal puede ser huevos, jalea, leche no en carne pescados los pescados aquí con prioridad preferida o prioridad importante y aquí guardan el pescado a ver si alguien va a hacer pesca esto está puesto ya para pescar ¿no? sí lo que no tengo es a nadie el trabajo de pesca pescar ¿quién puede pescar? a ver ¿quién es el mejor? Salazar que está con construcción es que no lo puedo quitar construcción y el segundo mejor con siembra Laila Laila ha llegado ahora y tampoco es que sea urgente en la siembra cuando no tenga que sembrar le voy a quitar carga y le voy a mandar a pescar la lanzadera ha llegado oh que se no va aquí el amigo Guda con la mano de obra que ha sido Guda adiós Guda ¿dónde está? tiene que ser por ahí arriba llamar a solar cápsulas suerte que he contrasado no tengo seis días componentes avanzados uranio quimio reactor infinito y pierna arquitectónica ¿dónde está esto? ¡WALA! ¿y esto? esto es un reactor eléctrico ¿no? ¿dónde puedo poner esto? aquí ¿no? es el único sitio que le veo ahora mismo aquí en uno de estos huecos iría bien voy a desmontar uno de estos ya mismo de construir ¿quién está aquí cerca? Laila tú mismo desárvame eso rápido rápido Laila rápido 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 yo quiero instalar el otro ahí antes de alguien se lo lleve de la playa vale eso está y esto instalar es un quimio reactor infinito ahí y Laila te voy a mandar a ti hacer esto hombre como estás con la idea de olla te voy a molestar más aún transportando eso es vale quita primero las cosas transportando quimio reactor es verdad que para ir hasta allí tiene que rodearse todo esto tú para venir hasta aquí arriba y esto también hay que recogerlo no puede venir alguien que esté de muy buen humor como ser mantido el que está de buen humor porque está dormiendo brumbles no puedes tú priorizar trasladando pierna así y buffy que también está de buen humor trasladando componentes el resto de materiales me dan igual pero estas cosas que se estropean pues va a ser que sí mira Laila se lo lleva hay que se nos hace de noche como estás con la llamada solar pues no hay luz ahí ha vuelto mira como se ilumina otra vez la colonia que se hace de día que se hace de día que se hace de día se hizo de día que no mola la colonia según se va encendiendo mola muchísimo porque cuando se va la luz así toda de golpe que vuelva luego todo de golpe me mola mucho vale por cierto esto está puesto que hagan siempre cigarrillos y no me están haciendo ya piedras entonces esto de aquí lo vamos a suspender no, no, no déjate de canutos de hierba y vete a producir roca eso es no me haces medicinas a producir roca aquí déjate de mandangas mira Roger limpiándolo bien todo bien Roger la colonia está limpia y te da gusto verla y da gusto verla me han puesto ya el bioreactor aquí arriba ¿no? sí sobrante almacenada 12.000 5.000 siguiente voy a combustible ah utiliza biocombustible como estas en 10 días así que de infinito mis huevos mira la cantidad de chinchillas durmiendo y esto va desapareciendo ya mira nada más que se levantan mirad 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 como baja la comida y aún así sigue quedando bastante bueno espérate ahora que se levante el elefante eso sí que quiero verlo a ver cuando coma el elefante mira para que la alpaca desayunado también a ver elefanta 1 levántate que quiero ver cuánto te comes tú de un golpe ya por mera curiosidad mira entra y salen por un lado pobrecita las tenemos aquí encerradas a las pobres chinchillas confusión de Luqui joder Luqui con eso que tiene mencias de un problemático vale creo que el elefante ha comido aquí ha comido 40 porque había 50 y algo 40 o casi 40 vale 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 ni tan mal pues nada más yo creo que el vídeo de hoy que no me acostumbro al nuevo micro sigo hablando como me toca hablar antes me acercaba para hablar aquí así y es que aquí os dejo sordo estoy hablando más bajito estaba hablando mucho más bajito pero que es eso que es que me acostumbro ya al anterior micro y ya habéis visto en instagram o sea es que el micro nuevo es 3 o 4 veces más grande que el antiguo y 3 o 4 veces más caro y 4 y 5 que el antiguo que eso también es que eso no se dice eso de eso no se habla no se habla así que nada más el vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí que esta aldea no va a amanecer sigue creciendo poquito uy 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 enviar que me olvidaba de Guda lo había metido en la nave y yo aquí a mi bola y me olvidaba de él ahí se va la nave ya está pues ahora sí despedimos el vídeo de hoy yo espero que os haya gustado mucho si es así ya sabéis manitas arriba que se agradecen un montón dejadme todo lo que queráis en los comentarios suscribís y campanita para los que seáis recién llegados y si os gustó el vídeo nos vemos en el siguiente chao 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 chao